Estamos en el segundo día de las 48 horas de paro. La Conado Histórica, en el contexto del Frente Sindical de Universidades Nacionales, ha resuelto estas medidas de acción directa. De alguna manera de presionar al Gobierno Nacional a que presente una agenda de solución del conflicto universitario, que es un conflicto salarial, pero no solo. Es un conflicto de fondo de las universidades que afecta al modo en que se produce conocimiento en la universidad y eso excede lo que se llaman los gastos de funcionamiento porque no solamente hay que disponer de fondos para producir conocimiento, sino salarios que dan los recursos y las bases materiales para que quienes producimos conocimiento estemos en esa posibilidad. Al mismo tiempo, el estudiantado también espera una propuesta de bienestar estudiantil que permita al estudiantado estar dentro de las aulas, a quienes pudieron ingresar, que puedan prepararse para el ingreso ya a 2025 y quienes están en la universidad puedan tener perspectivas de graduación. Así que estos tres elementos, gastos de funcionamiento, gastos para el extornimiento de las actividades de investigación y de extensión y de docencia, por supuesto, salarios, que es lo que nos lleva a este conflicto. Por eso es que estamos, además de, con estos paros y estas medidas de fuerza, preparando una gran marcha federal universitaria para mediados del mes de septiembre, tenemos en vista el plenario de rectoras y rectores del CIN, el 30 de agosto en la Universidad Nacional de La Pampa, esperamos que allí se den las novedades de que toda la comunidad universitaria está convocando a la marcha. Por eso es que el paro es importante, los datos del nivel de adhesión es que fue altísima, en algunos lugares una adhesión total, o sea, la incidencia del paro se sintió con fuerza, no solamente en las universidades, sino también en los medios de comunicación. Ahora nos espera continuar con nuestras medidas, deliberar, evaluar y ver cómo continuamos en la segunda semana, perdón, en la primera semana del mes de septiembre.